Vengo a darte todo lo que tengo Vengo a que me des todo de ti Vengo a que me lleves mar adentro Vengo a hacer tu vida más feliz Si me das la espalda, me tendré un espejo Si me dejas sola, bailaré muy ciega Si me desconecto, se apagó mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Vengo sin rencores, mis secretos Traigo en equipaje, limpio el corazón Soy a la medida de tus besos Eres la medida justa de mi amor Si me das la espalda, me tendré un espejo Si me dejas sola, bailaré muy ciega Si me desconecto, se apagó mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin ti Yo no soy yo sin ti Gracias.